Hola amigos, muy buenas tardes. Les hablamos desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Hoy empieza prácticamente el 100% de la cuarentena en la ciudad. Se habla ya del cierre parcial de las vías, hay un cierre parcial también de la transportación. Y el gobernador del estado, Andrew Cuomo, ha señalado que tanto los pasajes para los autobusos y el metro van a estar sin costo por ahora, puesto que hay que transportar específicamente a las personas que deben trabajar. A partir de las 8 de la noche, las personas que tienen trabajo que no son esenciales para este proceso que está viviendo la ciudad deben quedarse en casa. Solamente estarán abiertos los supermercados, las farmacias, las empresas que se encargan de hacer la distribución de productos y las licorerías, porque hay que destacar que el gobernador Cuomo señaló que las licorerías eran importantes para los neoyorquinos en este proceso de cuarentena. Hay que recordar que en Nueva York la mayoría de las residencias son muy pequeñas y la gente sufre de una enorme ansiedad, razón por la cual consideraron que el alcohol y algunas actividades recreativas eran esenciales para el bienestar de la ciudad. También se ha señalado que hay una cogestión como se venía previendo en los hospitales, se ha solicitado ayuda federal para especialmente la compra de ventiladores y hay un acuerdo entre el gobierno del estado de Nueva York y el gobierno federal para poder producir y generar todos esos elementos que se están solicitando particularmente en los hospitales para satisfacer las enormes necesidades para los cuales el sistema sanitario de Nueva York no estaba preparado. No estaba preparado porque pasamos a ser hoy en los Estados Unidos el tercer país de contagio a nivel mundial y la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York particularmente pasó a ser la ciudad número uno de los Estados Unidos con el número de contagios. Estamos ya subiendo a los 10.000 contagiados y eso significa que las necesidades se van a multiplicar en un tiempo muy corto. Se están realizando nuevos exámenes para determinar cuántos más están contagiados con el coronavirus o con el virus chino, como se ha venido repitiendo en las últimas horas. Hoy nos están acompañando desde Buenos Aires, Fabio Ferrer. Él está en Argentina y nos va a presentar un panorama de lo que está ocurriendo en el país, así como también cómo está él manejando el tema de la cuarentena. No es fácil para muchos estar en casa y lidiar con las limitaciones que impone la cuarentena. Y posteriormente vamos a conversar con Virginia Gamboa, que está en Washington, D.C. y también nos va a explicar exactamente qué es lo que está ocurriendo en la capital de los Estados Unidos y cómo la sociedad, la gente, está tomando el tema de la cuarentena. Para luego pasar a conversar con el experto en seguridad y contraterrorismo, Hugo Achá, que nos va a explicar y nos va a responder todas las preguntas que pueden hacer a través del hashtag historias de cuarentena. Así es que adelante, Fabio. ¿Qué tal, Meibor? Buenas tardes. El presidente argentino Alberto Fernández ha hecho declaraciones y ha concedido entrevistas a diversos medios en el día de hoy. Recordemos que nosotros estamos bajo una cuarentena obligatoria desde el viernes pasado y hasta el 31 de marzo. Hay muchos que han violado esa cuarentena y han cometido un delito. Está previsto en el Código Penal argentino con una pena que va hasta los dos años de prisión. Son más de 500 las personas que ya tienen iniciado una causa en la justicia a raíz de esto. Se va a endurecer esta cuarentena. Por lo menos los controles se han ido endureciendo y hoy el presidente ha sido muy firme en ese aspecto. Después, dentro de esas entrevistas que dio, ha hecho una declaración que se podría calificar de polémica, aunque hizo todo un disclaimer previamente, diciendo que nadie se ofenda, por favor, por lo que voy a decir. Pero dijo Fernández, esta es una enfermedad que nos llega de los privilegiados que pudieron viajar a Europa. También otro de los temas que se está manejando por estos momentos en la Argentina es la supuesta exigencia o pedido de los gobernadores al presidente Alberto Fernández para que declare el estado de sitio, una especie de toque de queda que está previsto en la Constitución y que permite detener a aquellas personas que violen la cuarentena. Dijo que por ahora no, que todavía tiene todas las herramientas para evitar ese estado de sitio. Otro de los, uno de los gobernadores del país, Gerardo Morales, de una de las provincias argentinas, Gerardo Morales, dijo que no cree que se vaya a levantar esta cuarentena y el canciller Felipe Sola ha manifestado que cree que el aeropuerto de Ezeiza va a cerrar la semana que viene y desde diversos sectores están reclamando justamente esto, que se cierren los aeropuertos, que se cierren los puertos para evitar que siga arribando gente a la Argentina. Más allá, hablamos de los repatriados, ¿no? El resto de los viajes están cancelados. Y el mayor temor que está manejando el gobierno nacional por estos días es que el coronavirus llegue a las zonas más vulnerables del conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense, esta especie de cinturón que hay alrededor de la capital federal, donde están los 24 distritos más poblados de la Argentina, allí viven casi 11 millones de personas, muchos por debajo de la línea de pobreza y de indigencia. Esto es el 25% de la población del país. El 85% de esta población tiene agua potable, pero la preocupación también radica en el resto, en ese 15% de estos 11 millones que no tiene agua potable, no se le puede pedir lo que se está pidiendo y que es básico, que es el lavado de manos, por ejemplo. También en esta zona hay mucho incumplimiento de la cuarentena y frente a este incumplimiento los alcaldes, que acá se los llama intendentes, están blindando sus distritos para evitar la circulación de gente. Y otro tema que está ocurriendo por estos momentos en esta cuarentena aquí en Argentina es que están circulando muchas fake news por WhatsApp. Hoy además en la justicia se rechazó un pedido de habeas corpus para que se declare inconstitucional la cuarentena declarada por el presidente Alberto Fernández. Esto lo presentó ante la justicia un abogado que está ligado, que es cercano al PRO, el partido del expresidente Mauricio Macri. Y finalmente los números, hay 67 nuevos casos confirmados de coronavirus en la Argentina, un total de 225 infectados y 4 muertos, pero hay que recordar y poner de resalto esto, que todavía no se ha descentralizado la toma de test, lo está haciendo solamente el Instituto Malbran por el momento, y eso trae una demora en cuanto a las cifras. En realidad hay una semana aproximadamente de demora en cuanto a las cifras. ¿Y cuándo está pasando tu cuarentena, Fabio? Cuéntanos el día a día. Bueno, nosotros estamos en cuarentena, mi esposa es periodista también, ambos trabajamos en la radio más importante del país, la más grande, tiene presencia en todas las provincias de la Argentina y estamos realizando el programa, ella tiene su programa, yo también, y son dos programas distintos y lo estamos haciendo desde aquí, gracias a la tecnología que tiene la radio, nos permite poder trabajar desde casa. Y por otro lado, también trabajo en Infobae y bueno, escribo también desde este lugar. Estamos tratando de llevarlo lo mejor posible, realizando distintas actividades, mirando series, leyendo libros y también no podemos dejar de informarnos. Pero bueno, vamos por el día 3, veremos cómo sigue evolucionando esto. Nosotros tenemos una cuarentena de 12 días. Sí, vamos a ver qué le pasa allá a los ciudadanos de la capital de los Estados Unidos. Virginia Gamboa nos está contando no solamente cómo van los números, sino también cómo está pasando ella a la cuarentena. Virginia. Hola, Mayboa, muchas gracias por esta invitación. Bueno, por acá empiezo con una cifra, ¿no? El área metropolitana de Washington, D.C., como sabes, también está bordeada la ciudad por el estado de Maryland y el estado de Virginia, en el estado de Virginia donde yo resido. Y tenemos exactamente, hasta el día de hoy de esta mañana, las cifras eran 217 casos en el estado de Virginia, con un conteo de tres personas fallecidas hasta ahora. En el distrito de Colombia, 99 casos. También tienen el mismo número de personas que han sido fallecidas. Y en Maryland, 237 casos, de los cuales cuatro aumentaron y cuatro fallecidos hasta ahora. Aquí, como obviamente son estados federales, ninguno de los estados ha implementado una cuarentena obligatoria. Lo que sí han decidido es cerrar muchos lugares y no dejan agrupar a personas que, o lugares donde puedan agruparse más de diez personas, lo cual ha hecho que restaurantes, sitios públicos, han tenido que cerrar. Muchas empresas han mandado a sus empleos, a sus, digamos, a sus trabajadores, a sus casas, a trabajar de casas. Y lo que han tratado en la medida de lo posible es que la gente no se agrupe. Todas, esas son las precauciones en este caso que están de alguna manera mandatoriamente. Y por lo menos aquí en el condado de Arlington hay un lugar que han puesto para realizar test. Y para, en este caso, obviamente, personas que tengan citas médicas y que tengan que, obviamente, estén presentando síntomas del coronavirus. Por los momentos, bueno, yo en mi caso, exactamente desde el viernes antes pasado, ya tengo una semana en casa. Yo soy relacionista pública y periodista y puedo realizar mi trabajo desde mi casa y estoy acá acatando la cuarentena, que en este caso ha sido lo más recomendable y es lo que estamos haciendo. ¿Cómo paso mi tiempo? Bueno, leyendo, viendo mucha televisión, informándome, obviamente, todo el tiempo y tratando en la medida de lo posible de tener la mente activa también, ejercitándome acá en casa también y viendo muchas series de televisión y poniéndome al día con la lectura. Excelente. Vamos a darle la bienvenida a Hugo Acha. Él es abogado, especialista en seguridad nacional y contraterrorismo. Uno de los elementos que ha pasado por muchas mentes, particularmente en la ciudad de Nueva York, que fue el epicentro del caso del 9-11 de las Torres Gemelas, donde hay una especie de experiencia continua y un temor hacia el terrorismo, un temor a ser atacados. Hoy en día se ve la ansiedad en la cara de la gente, no solamente porque Nueva York se ha convertido en el punto principal de este brote de coronavirus, sino también por la información que hay, mucha información falsa, mucha contrainformación y desinformación, que hace que la ansiedad suba, que el pánico se apodere de muchas personas y ataquen, por ejemplo, en el caso de los supermercados, ha sido complicado en los últimos días conseguir, por ejemplo, papel toalé o carne o algunas latas, porque la gente masivamente va a los supermercados a comprar esperando lo peor. Hugo, ¿qué es lo que tú crees que está pasando? ¿Esto es una especie de ataque novedoso, terrorista? ¿Estamos hablando de que es un arma biológica? ¿O qué es exactamente lo que es? Porque hasta el momento nadie lo tiene claro. Bueno, Maybot, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo y con tus invitados. Un verdadero gusto. Creo que podemos ya tener más o menos una figura clara de lo que ha surgido a partir de este brote que ha devenido en una pandemia decretada así oficialmente por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, las características de esta pandemia y la manera en la cual China ha actuado desde el punto de vista primero de la aparición del fenómeno en sí, desde el punto de vista médico, la conducta que tuvo después como Estado y la manera como ha respondido para preservar uno de sus principios estratégicos está contenido en básicamente el libro de la Defensa de la República Popular de China, que es la preservación de la imagen de China como potencia con capacidad y alcance global, sí han activado algunos mecanismos que están descritos en un libro fantástico que lo recomiendo, no es el que voy a recomendar para evitar el aburrimiento en la cuarentena, por cierto, que es el libro La Guerra Irrestricta de Kuao Liang y Xiang Wanzhuay, dos oficiales del Ejército Popular Chino, que hablan de que se debe aprovechar al máximo las plataformas y las redes sociales como instrumentos de guerra asimétrica y de influencia en la opinión. Y en este sentido sí ha habido, con un cierto respaldo de aliados, vamos a llamar naturales de China, la réplica de algunas versiones que hablaron de que esto fue un brote generado a partir de un virus modificado en laboratorios del ejército norteamericano. Últimamente han habido algunas otras direcciones en las que este rumor se ha esparcido en las redes, sobre todo a partir del momento en el que el secretario de Estado norteamericano, Pompeo, de manera muy dura, no solamente diría firme, muy dura, se dirigió al premier chino para pedirle que cesara la primera vertiente de guerra en la propaganda que estaba desarrollando China y que atribuía la responsabilidad del COVID-19 a los Estados Unidos. Entonces nos enfrentamos a un escenario híbrido. Por un lado, una pandemia de naturaleza estrictamente médica, biológica, a donde no vamos a descubrir hoy día ya de dónde nació, más allá de que hayan discusiones sobre la propiedad o la corrección política de denominarlo el virus chino, algo que podemos discutir posteriormente en relación a las sensibilidades y a la precisión. Pero sí hay, por ejemplo, unos estudios muy buenos hechos a partir de universidades en Europa y Estados Unidos que, por ejemplo, ante la imposibilidad del acceso al área que se puede denominar al área de origen, han hecho un mapeo genético de los pacientes registrados y han descubierto que inexorablemente todo eso se puede rastrear hasta la ciudad china de Wuhan. A esto vuelvo a reiterar que no es del agrado, que no es recibido con beneplácito por el gobierno chino, se ha desatado un conflicto de proporciones en relación al posicionamiento de imagen, a la mitigación de daños en cuanto a las consecuencias, porque hay que recordar que aunque también cierta propaganda ha fluido en las redes, el impacto en las bolsas a nivel mundial ha sido muy grande y uno de los más afectados ha sido China y sus intereses. Hugo, buenas tardes. ¿Se le puede, teniendo en cuenta los antecedentes y más allá de esta reputación como potencia que busca resguardar China, sabemos que por algunos colegas que en España, por ejemplo, han brindado muchísima ayuda y lo está haciendo actualmente, ¿pero se le puede creer a China todo lo que está diciendo? ¿Por ejemplo que no hay más casos en Wuhan? Bueno, la respuesta precisa y podemos irla ordenando en los factores que llevan a ser tan taxativos, no. No se le puede creer y no por una cuestión ni ideológica, ni política, ni filosófica, ni de percepción. Vamos a ir apilando hechos. Primero, es un hecho, porque está bien documentado, de que las denuncias hechas por el médico chino, al que por cierto, oficialmente el día de ayer las autoridades locales en China le pidieron disculpas a la familia porque él ya falleció, el médico Li Weiliang. Cuando él en la última semana de diciembre realiza la denuncia, porque es una denuncia formal la que él hace y él dice hemos detectado en el centro médico en el que yo trabajo una casuística que podemos rastrear hasta la última semana de octubre en el cual un virus muy parecido al SARS, pero de cepa diferente y que parece tener origen animal está afectando a la población, ese es un hecho incontrastable. La respuesta de las autoridades chinas fue descalificar a este doctor, lo obligaron a retractarse, lo vituperaron en las redes sociales e inclusive hubo pronunciamientos a un nivel muy grande que forzaron a la Organización Mundial de la Salud a afirmar de que no se podía colocar en duda la fe del Estado chino y que China estaba manejando esta emergencia de la forma más apropiada. El segundo elemento para poner en consideración de todos es que China le dice formalmente primera semana de enero está registrado a la Organización Mundial de la Salud que era imposible que el virus identificado hubiera podido efectuar lo que se llama el salto de la cepa animal al contagio humano. Y el líder de la Organización Mundial de la Salud en una conferencia de prensa que se puede accesar en las redes hace esta afirmación. Desgraciadamente, hoy sabemos que podemos medir en semanas las oportunidades perdidas en función de la contención que era la fase 1. ¿No es cierto? Pudimos haber tenido si a partir de la primera semana de enero China hubiera decretado la emergencia sanitaria y admitido esta situación adoptado los protocolos de la Organización Mundial de la Salud 95% menos casos a escala global. Si lo hubiera hecho en la segunda semana 75% menos de casos a escala global. Si lo hubiera hecho en la tercera semana 65% menos de casos a escala global. Entonces, cuando hoy día nos dicen de que hay cero contagiados, hay un problema que escapa a la opinión de cualquiera de nosotros y es biología pura. ¿Qué estaba pasando con la gente que estaba en periodo de incubación? ¿Les congelaron el virus? Médicamente eso es imposible y escapa, vuelvo a repetir, a cualquier tipo de percepción u opinión ideológica, política, filosófica que se pueda querer aplicar. China está haciendo una mitigación política que creo que sigue afectando desde un punto de vista que debería ser mucho más responsable y solidario al resto del planeta. Sí, ciertamente. Virginia tiene una pregunta para Hugo. Sí, Hugo. Mi pregunta viene en la siguiente porque obviamente se ha esparcido también el tema de muchas informaciones que no son correctas y hay rumores donde muchas personas piensan de que esto fue un virus creado en un laboratorio. ¿Qué opinión te merece esa supuesta información de que piensan de que puede haber sido creado en un laboratorio? Bueno, primero, no vamos a descubrir acá que desgraciadamente la humanidad en su conjunto ha desplegado siempre sus mejores recursos intelectuales para idear la forma para destruirse mutuamente. Eso no lo vamos a descubrir hoy día. El género humano ha creado suficientes elementos de guerra química, bacteriológica y nuclear como para exterminar al género humano varias veces. Esto está más que probado. Sin embargo, este virus en particular, esta cepa, el COVID-19, se puede, vuelvo a reiterar, trazar todo el mapeo genético hacia cómo surgió. Los rumores que surgieron que inicialmente le atribuían a Estados Unidos, a militares norteamericanos, hubo un personero del Ministerio de Defensa chino que llegó a ser muy puntual, dijo, la delegación norteamericana que vino a los Juegos Militares de Wuhan trajo el virus. Hay un problema en relación al momento en el que esto sucede, al momento en que el brote se da, al tipo de casuística y pacientes que se ven afectados al reporte que hace el hoy día ya fallecido doctor Weilián, como para darle credibilidad a esto y hay un fenómeno aún más llamativo que nos debe creo yo llamar a la reflexión después de la posición vuelvo a repetir durísima del Departamento de Estado norteamericano fíjense ustedes que los rumores se han desplazado los rumores generados a partir claramente de una matriz que está centralizada en vez ya de hablar de un virus generado por el ejército norteamericano hoy día hay una masiva difusión que le atribuye a un científico de la Universidad de Wisconsin quien es de origen japonés quien hubiera sido la persona que modificó genéticamente el virus del SARS para crear el COVID-19 el problema nuevamente viene a ser la secuencia en tiempo y la evidencia documental que ya está demasiado consolidada como para darle credibilidad a cualquiera de estas teorías el problema es que en la masa y otra vez hay que remitirse a ese libro de la guerra irrestricta es que eso no le importa al gobierno de China si se crea un margen de duda razonable en un volumen significativo de la población a través de ese muestreo se neutraliza una parte de la imagen negativa que China recogería de otra manera y hace parte de una estrategia de mitigación gracias Hugo hay un argumento importante Hugo el hecho de ver hacia mañana es mucho lo que preocupa acá por ejemplo en la ciudad de Nueva York ya hay un grupo de personas que han pasado a estar en la lista de desempleados cada día se van sumando más negocios que van a fracasar particularmente los restaurantes los bares y otras pequeñas empresas que no pueden darle cobertura a el pago de nómina en la producción esto está en el aspecto también que la pandemia viene seguida de una enorme recesión económica que va a transformar definitivamente al país o a los países a la sociedad y se habla a posterior de una imposibilidad de gobernar como se venía haciendo hasta ahora porque en estos daños que ha producido la pandemia ha generado unas consecuencias que los estados no están en capacidad de manejar en el caso de los Estados Unidos estamos hablando de 4 billones de dólares que están planteados como ayuda para soportar la economía puede hablarse de un antes y un después puede hablarse de que esa recesión económica va a transformar los mecanismos de gobernabilidad y el manejo de todo lo que es la parte económica van a surgir nuevas potencias que cambien el orden económico mundial bueno creo que eso es inevitable inevitable la humanidad se había olvidado porque no había sufrido una pandemia de esta naturaleza de la gravedad de estos fenómenos la gran gripe española de 1918 fue la última vez que la humanidad se enfrentó a un fenómeno de esta naturaleza alguna de las cosas que es bueno recordar la famosa gripe española propició en una escala global la aparición de los sistemas integrados de salud en casi todos los países de occidente casi todos los países de occidente podemos mencionar a Brasil podemos mencionar a varios países europeos empezaron a centralizar su atención y manejo en salud a partir del control y mitigación de la pandemia de la gripe española esta pandemia tiene otro tipo de características que habrá que preguntarse cuál efecto van a tener a futuro se habla mucho de China pero yo estoy todavía esperando para ver qué va a suceder el día después con una población que ha sido la que más ha sufrido con una población que había atestiguado en cierta medida pasivamente en la China continental la resistencia de Hong Kong a los manejos de un sistema de gobierno centralizado y muy muy reticente a desconcentrar el manejo de poder veremos si la estructura del partido comunista chino resiste a la respuesta a lo que en inglés se denomina el backlash del día después de la pandemia en economías de libre mercado está claro que la respuesta cuando no fue interferida por razones de tipo ideológico un ejemplo claro lo sucedido en Italia a donde por cierto Cinque Stelle no es ni mucho menos izquierda pero al mismo tiempo podemos comparar con lo que sucedió en España a donde podemos el mejor ejemplo la señora Irene Montero esposa de Pablo Iglesias está afectada del COVID porque se negaron a suspender un evento de masas cuando ya se sabía de la naturaleza de el brote y la pandemia que se venía son ejemplos a donde no se puede nuevamente dejar interferir a cuestiones de orden ideológico filosófico o de posición política cuando te vas a enfrentar a cuestiones que están comprobadas y confirmadas científicamente Estados Unidos que ha anunciado ya el debate de un paquete de asistencia que potencialmente puede llegar a los dos trillones de dólares va a poder mitigar en cierta medida esta situación pero es indudable que nos vamos a enfrentar después a todas las reducciones en los mercados las perspectivas de crecimiento por los próximos tres trimestres en los Estados Unidos hablan de números en negativo y cuando Estados Unidos contrae su economía el resto del mundo se resiente otra vez hay que caer en China que es el principal proveedor de ese mercado pero también hay que empezar a pensar en cómo nos va a afectar en América Latina cómo le va a afectar al Brasil cómo le va a afectar a la Argentina a los países más pequeños que van a ver reducida en buena medida todas las proyecciones que se habían hecho económicamente no solamente para este año sino para el que viene Hugo primero se conoció un decálogo del Estado Islámico donde aconsejaba refugiarse en algunos lugares y evitar seguir con la actividad terrorista pero un par de días después hubo una especie de contraorden donde se llamaba a contagiar a los infieles con el COVID-19 que hay de cierto en esto y además hay información acerca de si siguen habiendo reuniones en algunos lugares del mundo principalmente Irán para planificar algún tipo de ataque próximamente bueno mira hay una caricatura que está atribuida no sé si la atribución es correcta en estos días de la masificación de las redes sociales a un dibujante ecuatoriano a donde se ven a tres mosquitos que están delante de un chart y uno representa al dengue el otro representa al chikungunya otro representa al zika y dice es imposible competir con un producto chino ¿por qué? ¿por qué te hago esta comparación? porque creo que los grupos terroristas de escala global deben estar realmente muy apesadumbrados porque aquí viene una plaga de naturaleza absolutamente biológica a donde la naturaleza nos pasa factura como género estamos hablando como género humano y que ya hubieran querido ellos tener la capacidad de aprovechar puede ser creíble y lo digo porque simplemente me voy a referir a un discurso oficial del Ayatollah Hamenei en Irán a donde después de vituperar a los Estados Unidos y a Occidente le pasó la palabra al ministro de Defensa y el ministro de Defensa iraní dijo que tenían evidencia creíble que este virus había sido creado por el gran Satán Estados Unidos y que había sido modificado genéticamente para afectar de manera mucho más violenta a los persas y a su cultura o sea cuando empezás a tener este tipo de manifestaciones creo que lo que has dicho desde el punto de vista del Estado Islámico creo que no debería sorprendernos creo que en esa posición el agravamiento de la situación puede entenderse como algo que deberías aprovechar políticamente hablando por cierto esto no está limitado a lo que pueda decir ese tipo de grupos en el corazón de mi país de origen en el Chapare centro del poder político de Evo Morales y un lugar caracterizado por un amplísimo y prevalente tráfico de cocaína sea ha maximizado una información que dice que este virus no afecta a los pueblos indígenas y originarios porque ellos se alimentan de determinados elementos ancestrales que deberían protegerlos y ha hecho que las autoridades sanitarias tengan graves problemas en Bolivia para poder persuadir a determinados sectores de la población a que adopten las medidas de cuarentena que fueron anunciados con un alto grado de severidad por el gobierno de transición de la presidente Áñez el día 21 entonces creo que esto te redondea el concepto de que tal vez como nuestros abuelos decían el menos común de los sentidos muchas veces sea el sentido común ciertamente Virginia tienes una pregunta si tengo una pregunta Hugo en los Estados Unidos este año como sabemos es un año electoral pero también vemos que en España y en Italia donde los brotes han sido muy altos mucha gente las personas piensa que se tomaron las previsiones muy muy tarde ¿qué opinión te merece esto? ¿piensas que es así que en Italia en España e inclusive aquí en los Estados Unidos se tomaron las previsiones de manera tardía? habría que dividirlos caso por caso porque en Europa es más fácil de comparar cuando uno mira y en la cercanía geográfica es imposible no hacerlo lo que hizo Alemania con el liderazgo de la señora Merkel y lo que ha sucedido en Italia la diferencia es la noche y el día uno mira la curva italiana y parece el monte Everest uno mira la curva alemana y parece una duna entonces la manera en la cual las autoridades alemanas se han dirigido a la población información clara concisa precisa como las autoridades han generado una empatía y la población ha respondido con una disciplina que no se puede atribuir al lugar común de que es porque los alemanes son disciplinados es porque se tomaron las medidas adecuadas de la forma adecuada en el momento adecuado y siguiendo criterios técnicos de hecho la oposición a la señora Merkel siguió de una forma casi monolítica las medidas y no realizó ningún tipo de acción dilatoria Italia con Cinque Stelle que vuelvo a repetir aquí no se puede hablar no es izquierda o es derecha no demostró un manejo similar y los resultados están a la vista en España donde una coalición frágil sostiene al señor Sánchez en el gobierno creo que a Podemos le va a pasar factura el hecho de que no solamente no hubieran adoptado las medidas necesarias sino que siendo gobierno se hubieran opuesto a cuestiones que estaban siendo recomendadas a partir del propio Ministerio de Salud en Estados Unidos creo que el tamaño y la proporción ha hecho de que afloren ciertas grietas en el sistema federal el gobernador como decía hoy día y era en cierta medida una admisión que quería que el gobierno federal adopte un determinado número de atribuciones porque de otra manera él no podía por un lado competir con otros estados por otro lado asumir la responsabilidad de que la ayuda llegara con certeza a determinados condados y por último porque ya necesitaba el nivel de fuerza federal para poder en caso necesario hacer el empleo restringido aquí voy a sonar un poquito a Weber ¿no es cierto? de la violencia que es monopólica del estado para poder imponer ciertas situaciones en una sociedad que está acostumbrada a disentir en Estados Unidos y lo debes haber visto hay un montón de gente inclusive celebridades que se han manifestado en contra de las medidas y hay un caso que creo que va a resultar después emblemático de un ciudadano me parece que es en Rhode Island que demandó al gobierno federal porque le está violando el derecho constitucional a la reunión al haber adoptado estas medidas entonces creo que Estados Unidos es un animal distinto en su estructura y en la medida de lo posible dejemos de lado la poca ortodoxia de Trump como presidente pero cuando uno mira a Fauci cuando uno mira a la gente a cargo de la seguridad interna a la gente del HHS a la gente del departamento encargado de enfermedades y epidemias y enfermedades infecciosas cuando uno mira a la Guardia Nacional cuando uno mira a la gente de la Guardia Costera de Law Enforcement a la gente de Homeland el nivel de profesionalismo es destacable ciertamente hay mucha gente que como nos han manifestado y aquí están llegando las preguntas e informaciones a través de las redes dicen qué hacer cómo manejar esto desde el punto de vista positivo qué sacamos de buen qué podemos como sociedad cambiar o mejorar en base a esta pandemia que nos ha paralizado como individuos y que desde el punto de vista económico obviamente va a traer grandes consecuencias le pregunto a Fabio cómo qué es lo que tú recomiendas desde el punto de vista positivo que la gente pueda hacer en Argentina y en todos los lugares donde nos están escuchando en estos momentos bueno en Argentina lo fundamental en este momento y lo ha dicho el presidente y han salido con algunos spots varias figuras de nuestro país a reclamar lo mismo y es quedarse en casa en algunos sectores no han notado no han percibido la noción de peligrosidad que existe al salir y poder contagiarse y no solamente contagiarse uno sino contagiar a otro en algunos lugares en los countries por ejemplo en nuestro país ha habido muchas dificultades porque algunos pensaban que estaban de vacaciones entonces salían a los lugares comunes al clubhouse a las canchas de tenis a las piscinas y se reunían allí pese a ser un barrio cerrado se reunían allí y con el peligro que esto traía fundamentalmente me parece que hoy el mensaje por lo menos aquí en la Argentina y desde los medios lo que está bajando es eso quedarnos en casa tranquilos evitar cualquier tipo de contacto con el exterior más que para comprar medicamentos o alimentos porque de esa manera nos podemos preservar hasta tanto exista una vacuna y lo que dice todo el tiempo el presidente Alberto Fernández y los distintos funcionarios pero fundamentalmente el presidente que se ha puesto un poco al hombro esta campaña es que tenemos que aplanar la curva a medida que demoramos los contagios esa curva va a ir quedándose achatada o por lo menos lograr una meseta y ganar tiempo eso es lo fundamental yo creo que en esta época que tenemos tiempo porque estamos en casa también nos cae muy bien la lectura ¿qué libro le recomendarías a los que nos están viendo Fabio? bueno tengo varios libros para recomendar uno que empecé a leer ahora hace poco es un libro bastante viejo pero la verdad que no lo había leído de Viktor Frankl el hombre en busca del sentido es cortito y es inspirador y otro libro inspirador que lo leí hace un par de meses de Ben Carson funcionario allí de salud de los Estados Unidos se llama Manos Prodigiosos y cuenta su historia en primera persona de su transformación de ser un chico rebelde con algunas dificultades incluso dificultades en el colegio como llegó a ser un cirujano destacado ciertamente y Vicky ¿cómo ves? ¿cuáles son las recomendaciones que tú le haces para que la gente se sienta mejor y baje un poco esa especie de ansiedad y de pánico que vemos por lo menos acá en la ciudad de Nueva York sabemos que en otros estados y en otras ciudades de los Estados Unidos no se siente lo que está ocurriendo acá porque recordamos Nueva York es el epicentro del brote en estos momentos se convierte en la ciudad número uno de contaminados a nivel nacional Bueno definitivamente en la misma onda que Fabio o sea Fausto quedarnos en casa es lo principal quedarnos en casa tomar el tiempo de organizar nuestra casa nuestra vivienda tomar el tiempo de contactar a tus familiares estar pendiente también de tus vecinos si tienes vecinos que tienen alguna dolencia definitivamente manifestarte y ser solidarios con ellos para de alguna manera también ayudarlos a hacer alguna compra que tengan una necesidad yo creo que esto va a sacar en parte ese sentido de solidaridad del ser humano que tenemos leer estar en casa hacer ejercicio y definitivamente tomar en cuenta de que no porque en un principio la gente pensaba de que esta enfermedad les iba a afectar definitivamente mucho más a las personas mayores y estamos viendo que la cantidad de contaminados por lo menos en el área del DMV acá la gran mayoría de los nuevos contaminados son personas jóvenes entonces también tener conciencia de que podemos podemos ser podemos contaminarnos y podemos contaminar también a otras personas que definitivamente tienen la salud más más delicada nada quedarnos en casa mantenernos activos en casa lo más que podemos y definitivamente aplicar a la lectura ¿y qué libro nos estás recomendando? mira yo acabo de terminar uno que se llama La Hija de la Española que es una autora venezolana está muy bueno muy muy definitivamente recomendado para todos aquellos que hemos inmigrado o que somos inmigrantes creo que es muy muy bueno el libro y definitivamente si tenemos niños en casa hay un libro que siempre ha sido muy lindo que siempre me ha gustado que es El Principito entonces recomiendo que retomemos El Principito y esa enseñanza que nos da El Principito y que podemos también compartirlo con nuestros hijos o con los más pequeños de la casa muchísimas gracias y bueno estamos esperando esa cuando se trabaja el tema de contrainteligencia de seguridad nacional por lo general la gente cree que esos expertos no tienen como unos libros así de otro nivel sino que nos mandan a leer los de la guerra los de inteligencia pero Hugo yo sé que tienes allí un grupo al menos dos o tres libros que nos puedes recomendar bueno en el primero voy a hacer como dicen acá en Estados Unidos un disclaimer My Board no tenía ni idea que yo iba a recomendar esto pero este es un trabajo en el que ella participa se llama The Infinite War la edición en español esperamos tenerla muy pronto posiblemente en el transcurso de las próximas tres semanas y vamos a tener una presentación My Board iba a estar con nosotros en el Congreso de los Estados Unidos para la misma ha sido postergada por la emergencia del coronavirus es un conjunto de ensayos altamente recomendable no es porque yo hubiera hecho la compilación y vuelvo a repetir My Board no sabía que yo iba a hablar de esto en una cuestión de actualidad y por lo que significa mucho de lo que hemos conversado el trabajo de Galeotti que se llama Russian Political War es fantástico es muy recomendable tiene versiones en español en italiano y un libro que nos va a volver a hacer pensar que a veces nos movemos en esa definición de la historia circular que es el libro La Marcha de la Insensatez de Barbara Tuchman que no solamente habla de cómo el mundo terminó cayendo en la Primera Guerra Mundial sino cómo las decisiones de los líderes a veces no solamente definen el destino de millones sino a veces también la diferencia entre la vida y la muerte así que la Marcha de la Insensatez puede volvernos a traer recuerdos del futuro Bueno aprovechemos estos tiempos de cuarentena para seguir cultivando nuestro intelecto aprovechar también para compartir en familia para decir lo que por lo general no decimos porque no tenemos tiempo porque la vida es muy rápida así que estos días son de reflexión y de quedarnos en casa para evitar que el contagio siga creciendo le damos le damos las gracias a Hugo Achá a Fabio Perrer y a mi colega y amiga Virginia Gamboa y los invitamos a ver en el próximo espacio una evaluación sobre lo que es el castro exportado a través de la emergencia del coronavirus a Italia la información ya concertada es que hay médicos cubanos que acaban de entrar a Italia a Milán y uno de los periodistas que está trabajando esta historia Cosmo de la Fuente nos va a contar cómo ha venido desarrollándose todo este proceso y obviamente qué es lo que viene detrás de la llegada de médicos castro comunistas a Italia en Venezuela que es mi país de origen lo conocemos muy bien sabemos exactamente qué fue lo que se produjo después de esa llegada tenemos 20 años bajo un régimen dictatorial autoritario con unas características que muchos científicos y expertos políticos todavía no logran definir con claridad pero que hemos llamado un estado criminalizado un estado narcoestado un estado donde el crimen organizado está vinculado al poder político y una parte de esos elementos han estado basados justamente en la llegada de médicos cubanos a Venezuela así como a otros países del mundo que tienen doble misión así que Cosmo de la Fuente nos va a explicar exactamente cómo fue el programa y cómo el gobierno de Italia aceptó la propuesta de Cuba para recibir estos médicos muchas gracias gracias hasta luego y luego